En el mundo de Metal Gear, hay a que se manejan muy buenas referencias desde el mundo del anime hasta el mundo real. Y una de esas referencias la maneja el personaje de Zorro. Este tipo es una especie de combo de medium que puede manifestar su alma frente al enemigo, y ciertamente te va torturando con todos los enemigos que tú hayas derrotado. Algo así como el ataque de Ghost Rider. Es tan así que de hecho un solo ataque de él te puede matar al instante. Eso si no tienes la pastilla que te resucita instantáneamente. Ahora, este ataque puede ser una cierta referencia a un proyecto que utilizaron en la guerra de Vietnam. El proyecto Watering Soul. Esto era una especie de ataque psicológico al ejército de Viet Cong. Ciertamente el ejército y toda la gente en Vietnam es bastante supersticiosa, y ciertamente ellos querían que sus muertos les estaban reclamando. Ciertamente un ataque muy rastrero de parte de los Estados Unidos. La pregunta sería, ¿tú conocías primero el proyecto Watering Souls o al voz de Metal Gear? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!